Maxis pone a vibrar de alegría a los de Tonacatepeque haciendo malabares con diferentes objetos. Inicia su espectáculo como un diábolo, continúa con las clavas, y le da sabor al show, sobre un monociclo y los corvos. Es disociación del cuerpo, estás haciendo una cosa con tus pies y otra con las manos. En realidad, como te digo, con todos los años de práctica, eso se va volviendo como un poco más fácil. Tiene muchos años de práctica. Se tiene tanta confianza con los machetes. ¿Qué utiliza una persona acostada en el piso? Y malabareas sobre ella. Algo de temor al principio cuando él agarró los corvos, pero después siguió agarrando confianza y todo salió bien. Además, es muy bueno para el equilibrio. Mire cómo sube a una pequeña en sus hombros para dar vueltas en el monociclo. Para despedirse realiza una impresionante acrobacia sobre la cuerda floja. En la que también hace malabares con fuego. Sí, de eso se trata de arrancarle a la gente como esa sensación de que puede pasar algo que, no sé, que se salga de lo común o puede pasar algo que a veces es peligroso, pero que todo sale bien librado y entonces eso le gusta al público. Un joven con un gran talento que deja mucha emoción por cada rincón de que va. Atilio Urias, código 21.